Tiro pa'lante, la vida no mira pa' nadie Ya no voy a pasar a buscarte Hasta donde me lleve el aire Tiro pa'lante, la vida no mira pa' nadie Ya no voy a pasar a buscarte Hasta donde me lleve el aire Somos personas en un mundo que no para Si se disparan armas, esas voces no se callan Así estuviera loco preso, jaula de cobaya Yo saltaría a la valla, yo pasaría esa raya, boy Dejando cicatrices en mi cuerpo a fuego lento Cuchillo y munición, soy un ácaro en tu cerebro Necro, décala hasta el hueso Tumba de tu tan jamón, música pa' revivir muertos Pájaro suelto, suelto lo que tengo con un ritmo y un incienso Me paro a la tuya pa' mirarte tu cerebro Te espero en la sala con una botella cuervo Antes que me muera te voy a pasar mi número Sé que va a querer más, me pongo la túnica Me pesa la espalda mi pasado y el público No tuvo paciencia, se quedó afónica Yo la vi volar, yo la vi llorar Me quería matar, sabes que no duele cuando no hay na' Mira, mi espalda está llena de puñalas Vuelo con sigilo en esta jaula Meclo mis problemas con maracuyá Antes que se muera esta figura Dile que la quiero pero que no tengo cura Yo me sincero con un lápiz de madera Yo marco el rumbo de esos pájaros que vuelan Tiro pa'lante Tiro pa'lante Tiro pa'lante La vida no mira pa' nadie Ya no voy a pasar a buscarte Hasta donde me lleve el aire Tiro pa'lante La vida no mira pa' nadie Ya no voy a pasar a buscarte Hasta donde me lleve el aire La mirada de un soldado hace frío en este desierto Solo somos hojas que se mueven por el viento Deja lo que fluya como el aire en el directo Grita aleluya por quien se fue y no ha vuelto Dispara, bócalá y bala Esquiva la vida cuando viene con palo Vive por la noche y escucha disparos Calle la amargura, políticos en paro Camarón, Don Omar y Calderón Son las dos, no voy a coger teléfono Camarero, con o sin hielo Vivo por la noche como un bandolero Tiro pa'lante La vida no mira pa' nadie Ya no voy a pasar a buscarte Hasta donde me lleve el aire Tiro pa'lante La vida no mira pa' nadie Ya no voy a pasar a buscarte Hasta donde me lleve el aire Gracias por ver el video ¿Un saludo No va a pasar a buscarte ¡Me un saludo! ¡Te oаче fotchief! ¡Te doadehad Peque Drillo! ¡Te doadehad Peque DrIch ¡Te doadehad Peque Drcoatet Neveh PrioresPero! ¡Inhalo! ¡Te doadehad Peque Drhaps